Enrique Peña Nieto recibe un país con una economía sana, aseguran investigadores del SIDE. Tiene balance fiscal razonable, una estructura de deuda razonable, tiene un balance externo razonable, tiene una inflación también bajo control, entonces bueno, en términos macroeconómicos, México está muy bien. Además, el presidente de la república ejercerá su mandato bajo un ambiente económico internacional en recuperación tras la crisis del 2009. Peña Nieto va a recibir una economía norteamericana mejor que la que tuvo la última administración. Los desequilibrios en Estados Unidos se han venido resolviendo poco a poco. Por ejemplo, el sobrenedalamiento de las familias se ha resuelto. De acuerdo con los académicos, el poder adquisitivo de los mexicanos se ha visto estancado debido a que no hay una política económica interna que abata la pobreza. No se le trata con un proyecto de política económica, sino se le trata como un proyecto de política social. Al México improductivo, al México informal, al México con tecnologías obsoletas, ya se asume que no pueden ser productivos y se le trata con pura política social. Sobre el recién firmado pacto por el país, los expertos del CIDE aseguran que, además del consenso, es necesario impulsar las reformas que necesita la nación. En tanto, Estados Unidos se pone de acuerdo para evitar el llamado abismo fiscal. Los académicos preven que este 2012 cierre con crecimiento económico del 3.8% y para el 2013 de 3.2%. Rosa Nelly para Noticieros Nuestra Visión